Hola amigos de youtube, otra vez con ustedes mi tutorial oficial. En esta oportunidad voy a traer el link y la película para que se descarguen Loco por las nueces. Vamos a una breve sinopsis. Surly, una ardilla muy peculiar y algo traviesa, es expulsada del parque y forzada a vivir en los peligros de la gran ciudad. Aquí descubrirá una enorme fortuna de nueces, la cual es ideal para sobrevivir a la escasez de comida que hay en la ciudad. Esto lo pondrá en medio de una peligrosa situación, arruinando el maquiavélico plan de un par de ladrones que buscan vengarse. Con la ayuda de un grupo muy divertido de animales, Surly tendrá que aprender a confiar en ello y convertirse en el gran héroe de esta historia y así reivindicarse con todos los animales del parque llevándole comida para todo el invierno. De esta hermosa película que te tendrá atrapada más que nada de principio a fin porque vos querrás saber por qué fue expulsada del parque y cómo fue la vida de ella fuera del parque. La verdad muy graciosa, muy bien, la verdad que está muy linda tanto para los chicos como para los grandes como te digo. Ahora las películas vienen más para grandes que para chicos. Pero bueno, hasta aquí esta breve sinopsis. Si te gustó por favor suscríbete, dale like y comentá. Como siempre te digo está en muy buena calidad en DVD-RIP, en español latino y nada más y nada menos que por mega, esto es fundamental. Lo recalco en todos los vídeos porque es fundamental. Y nada amigo, otra vez mis tutoriales trayendo lo mejor de lo mejor para que ustedes disfruten del mejor cine, de los mejores juegos aquí y gratis, como debe ser, para toda la moneda. Bueno, nada amigos, esto fue mis tutoriales trayendo lo mejor de lo mejor. Desde ya, muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo, amigo. Chau, chau.